Mi libro de sushi comprado en Perú, mi banda de baño y mi chapú Mi bici, mi moto, mis discos de tron, mi piano de cola, mi televisor Mi crema aumentante, mis gafas del sol, mi silla y mi cante Todo lo que te digo es tuyo, tuyo, tuyo Tu la luna y que viviría, tuyo, 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 tuyo La razón de mis alejos, tuyo, tuyo, tuyo El baño y me viste bien, tuyo, 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 tuyo Todo lo que te digo es tuyo, 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 tu conmigo y conmigo y conmigo mis tiros del patín, mis cantas de amor la tinta de ballet grabada en Japón mi banana, mi bais y mi coberón mis dos maraquitas, pavo, calzón mi acérdida, mi águate bien mi amor, mi tapas en mi piel me aguada mis sueños mis dos maraquitas, pavo, calzón